ah por eso es que vos te dicen muñequita de pastel verdad pero prácticamente viene decir la anabel de pastel entonces como no tenemos mucho tiempo si nos acompañan porque ya estamos tarde y tenemos que reventar cuetecitos también obviamente vamos a dar una quemada de respeto para que quememos a grinch mexicana y usted aquí va a quedar cocinando bueno qué lástima vamos a ir a ver hola no dice que no había encontrado en la tercera y que tiene de malo que agarre de de cortar hojas para 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 tamales que ahora es 31 como no vamos a hacer tamales soy de 31 de diciembre pero porque la ley de que le va a cortar la hoja pero sabes cuál es la que necesita para tomar el agua bueno pero no lo puede hacer usted ah pues dale usted pues se corta que le dé ajá se corta hola ya lo pusieron pero ya veo que le cayó y no ah como no como no como no como no este 3 cazones de la de la hueva le ponemos a la vez y el de la vez y a la mona y el de la mona ah ya le regó la mona va a ver porque como la vez y listo se pone ah es cierto ya le regó la mona hola hola ahí están va ahí la carma si alguna pero la vamos a ocupar ahora aquí va para que le dejen de una vez aquí si para que le dejen hoy la vamos a ocupar si, 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 si ah pues dejamos acá ahi vinita si a la hora de la cena pues para los cohetes para que sienten cuando estén cansados del baile ah si por favor eso si pero los que vienen a visitarnos ah ok y porque vamos a bailar sin parar ajá si si, si, si que bonito ajá ayúdale pues deja un novio a la la hora hija ayúdale vos ya le doy un beso no la verdad me gustan los planes que van a ver el torneo chau y me de vos Nayeli tómalo va a estar chivo aquí vos sabes como le llamo a la gente como vos aguafiesta le llamanme que todo lo arruinarme tómalo el 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 que uno tratando de hacer algo bueno y y las cuecas aquí andaba corriendo lo que más es que yo no puedo tirar que 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 o sea como así que le meto un poquito más de su soñito yo que culpa yo que culpa que no puedo tirar cuecas si aunque no te de libertad voy a decir que divertido que bonito el año nuevo año viejo todo no se dan pajas no te acuerdas por lo menos que diga que chivo 31 ahora pues ajá pues si por eso si no lo que yo quiero entender pues silencio no 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 entonces con plástico le dieron que le hiciera . es que allá la venden pero ¿para que van a hacer eso? allá donde los charangas aquí pero como ahorita es bien escaso imagino y que no quieren de fito no hay vuelta como no pero está mal es tradición y 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 hay un montón de huertas no alcanza la hoja por favor a la deis y digo a la mona a la hueva y a la chacupa así a la hueva amarrado a la hueva amarrado hueva y una que ya tiene atrás y adivinen que le está amarrando su otra amiga nueva amiga por cierto hoy si aprovechamos Aprovechemos a darle toque. ¿Quién está aquí? Ojitos lindos. El ojito es lindo. ¿Por qué se dirige a los ojos? 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 No, la pone nerviosa. Hasta que a veces se ve la reconoce. ¡Súbre! No hay dónde mentir. Ni en todas las manos me cabe. Ni en todas las manos. Allí no hay donde mentir. ¡Qué lindo! Espérate, espérate. Hija, pierde la emoción. El drama. Niño, por adentro. ¡Chapupa! ¿Dónde vos, chapupa? Démele, pero no hay tiempo. Ayúdenle a la picha, porfa, que no me van a caer. ¿Dónde vas a caer? ¿A dónde vas a caer? A la de la hoja. ¿A la de la hoja? A ver, venga. ¿Quién es que van ahí? ¿Quién es que van ahí? ¿Quién es que van ahí? Ayúdenle a la picha y digo, y solo la dejan allá. ¡Qué mala onda son, Nayeli! ¡No, hija, no! ¡No, no, no! Mejor que venga la helada y un rato decirle a la mexicana también. ¡Cladie, veniste! ¡Ah, me especial a te amo una! ¡Cladie, medicana! No, es que yo le dije hoy en la tarde que si iba a hacer, que hiciera. Nayeli, te toca llevar a tu ojito. En la mano. Ayúdale vos. ¿Vos te toca llevar a la mona? Ay, mona, te diosiré. ¿Por qué no me llevan tu mami, pues? ¡Cladie! Hoy lo entiendo, cama. ¡Cladie! ¡Cladie! Hoy lo entiendo. ¿En qué? ¿Qué siente andar la mona atrás? Al lado voy. Al lado voy. Chubar, no voy a decirle a la de las mexicanas que vengan vos. Que va un rato nomás. Hey, Chubar, misión de darle fuego a esta casa, con todas y las bichas adentro. Ajá. ¿Cuánto vas a pagar vos? Hay algo más que querrán, Norma, no sé. Misión llevamos. Levanta los pies, vos. Mejor que están las bichas afuera vos. Me mira, dije esta. ¿Y por qué vamos a botar? ¿Qué dijo Chubar? ¡Chubar! 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 Nayeli, anda vos a coser una tijera porfa, todo el mundo hablando. No, 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 no. Ya viene. Ah, ok. Ay, pues. Ay, me llega. Es obvio, hija. Ah, cierto. Es cierto. Es cierto. Sí, vamos. Sí, vamos. Solamente falta. Aquí la formamos, ve. Ah. Yo pensé que estraba. Cabrón, ya llevamos. Ajá, más llevamos. ¿Por qué? Un montón. No le digo que siga la luz. No te pego yo, ¿por qué? Mala norma. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Esa gente la viene guiando. Ajá, ajá. Voy a botarla ahí. Estoy preocupándose. Cabal. Ay, chale la de... Mira, si te quedo la más. Mira, mira. Ojito. Ey, qué bonito. ¿Te hablas Nayeli? Ah. Qué bonito. ¿Qué pasó? Déjame la mano. Mona, una grada. La de ella. La de ella. La de ella. Vaya. Que la vaya... Tranquilito. Soltá la voz ya, mentira. Pues sí. No entendía que vos querías pues vos. Ay, no. No entendí. Se ve que... Y la va a ir a tirar allá al barranco. Una grada vieja, levanta el pie. Y la va a levantar. Y la va a levantar. Mona, levanta el pie. Hay una grada. Literal, va detrás de la mona. Hola, qué tal. Hola. Hasta aquí. Alto. 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 Ponemos las tres en línea. ¿Ah? Ponemos las tres en línea. Sí, por favor. Ah. Quítale ahorita la venda, por favor. Ah, la hueva, por gusto. La hueva. No estás viendo. No, no. Si. 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 ¿De qué? vaya entonces ya estamos así que le hablaba yo de la seguridad y todo eso apareciendo todos los caminos también hay el cierre tiene que haber rata al punto ciego digan que no se el diego aquí no está completo todavía mire no hija porque llega notificación cuando el sistema se apaga y si veo que hay corriente por todos lados y ahí no hay obviamente porque han cortado las cámaras vaya mire allá hay una cámara en la esquina pero la para crean que una espada me allá tiene que haber una cámara en la esquina que está viendo todo el perímetro de acá de este lado miren al lado frontal ahí está mire tenemos una cámara de aquí apuntando para allá para que nadie quiera venir por aquel lado del lado de atrás tenemos esta cámara apuntando para allá y tenemos aquella de allá que está todo el frente y por si alguien logra volar la seguridad y se mete a la casa por donde está prohibido hay va a estar una cámara que está viendo todo lo que entra para acá luego vamos vamos a dar el contorno mejor vamos a caminar todo el contorno vaya de aquí para allá tenemos esta cámara que está cuidando todo el perfil de allá al perímetro de aquí y luego tenemos que tener otra cámara aquí cuidando para este lado y si no está es porque el olvidado al al aquel pero aquí tienen que haber pues aquí está el punto ciego hasta ahorita pero no es necesario porque si aquella está cuidando todo aquella ya y aquí para que va a haber una para ya sé que ya agarra todo ya por acá si pero ya la vamos a ver es que es temporal hija porque ahí va a ir un celo falso aquí falta todavía es que mire la parte la parte de afuera si usted ve está todavía que falta afinarla falta pintarla o sea que está la parte de afuera está como a un a un 70% quizás de todo lo que va a llevar la casa terminada vaya entonces si hasta habitable por dentro entonces esta cámara está cuidando toda esta parte de acá y aquella está cuidando toda la parte frontal de acá y la vamos a arrancar el pelo que no tiene si no si entonces todo esto está protegido y aquí que la máquina anda trabajando para donde el primero dios algún día vaya a ver una piscina a ver en qué año pero primero dios ahora vamos a ver allá donde van a caer los torpedos de las bichas como llaman torpedos torpedos misiles cohetes cohetes no cuesta no va porque aún explotan va cohetes 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 si en la altura de la dirección que viene vaya mire aquí van a pasar zumbado los musiles peleándose uno con el otro y van a venir a caer hasta acá un perro un perro han dejado se cayó ahhh esa se metió solita ve salvación esa le pegó a aquel mire hagamos un experimento vaya quiere salir de allí perrita sal de ahí perrita perrita sal de ahí de ese lugar como le ha caído la pasmada ahí y es la mamá de la negra de la jessica y si nadie hubiera venido aquí aquí hubiera quedado imagínese hubieran caído aquí en la guerra los silbadores y todo y la perra pobrecita viendo nada más que felicidad ha sentido ahorita saludo que te va bien mire que contenta va mire que contenta va hasta entonces hola hola hay que transcurrir todo entonces aquí es donde van a caer los misiles de la bicha aquí se van a estar peleando ya cayó el primero no no todavía no yo quiero estrenar allá van a empezar a caer y todas las cosas ya ya está ya está de toque el lunes que vengan los albañiles van a ver la bicha ya ya van a estar ahí mire besi esperen rezamos rezamos ciento y dos nada y ¡Gracias!